Hola y muy bienvenidos a este webinar, es el primer webinar en castellano realizado por Planetech, enfocado en los servicios réticos de monitoreo satelital para de infraestructuras para empresas restauradas de agua y saneamiento. Yo soy João Fernández, me conecto de Portugal, conmigo tengo a Michele Antonicelli, que es el Customer Success Manager para Réticos. Muy bienvenido también, Michele, gracias por tu participación. En nombre de Planetech, yo y Michele vos invitamos a escuchar nuestra presentación, agradecerles vuestro interés y participación. Bien, hoy vamos a hablar sobre monitoreo satelital de infraestructuras de agua y saneamiento, utilizando una plataforma desarrollada por Planetech, que es una empresa italiana, pero con una actuación global, con más de, con cerca de 30 años, enfocada en el sector de observación de tierra, el sector de espacio, pero también en el desarrollo de aplicaciones verticales que, utilizando datos satelitales, ayudan a las entidades y los organismos públicos y privados a tomar mejores decisiones operativas. La plataforma Réticos es una nueva generación de entregar valor utilizando los datos satelitales. Entonces, Réticos es una plataforma en nube de servicios de monitoreo del territorio y de infraestructuras que se basa en datos satelitales y que van a apoyar la gestión de activos, la gestión de riesgos naturales y contribuyen, en general, para la seguridad de infraestructuras y de los ciudadanos en general. Bueno, ¿cómo funciona Réticos? Básicamente, de una forma automática, la plataforma va a recoger para el área de estudio, en cualquier parte de la ubicación del mundo, los datos satelitales más adecuados, les va a coger una cadena de procesamiento automática, de acuerdo con el problema que estamos de la aplicación vertical, y va a generar conocimiento y información a través de informes, de mapas, de información muy interactiva y que, de una forma muy sencilla, la presenta al usuario que es responsable por actividades operativas, que no entiende nada de información geográfica y de datos de observación de tierra, pero que con el conocimiento y la información procesada que le brindamos, les permite tomar mejores decisiones operacionales, ¿ok? Esta plataforma cubre múltiples sectores de actividad, desde ingeniería, el sector de agrifood y para empresas y para la administración pública en general, pero el enfoque de hoy es, naturalmente, las empresas del sector de agua. Y comentarles que Réticos, para el sector de agua, ofrece un conjunto de servicios de monitoreo que permiten la gestión integral del ciclo urbano del agua. Desde luego, en la parte de captación, por ejemplo, a través del monitoreo de grandes presas o de reservatorios, asegurando que inestabilidades son detectadas de antemano y prevenir riesgos relacionados con la seguridad de estas infraestructuras críticas. Asimismo, también, en la parte del transporte y almacenamiento del agua, pues disponemos servicios que ayudan a identificar riesgos y cambios alrededor de la infraestructura de transporte que pueden afectar su integridad. También en las plantas de potabilización, importa también asegurar su estabilidad y se puede estudiar la estabilidad de estas infraestructuras. Pero el enfoque de hoy va a ser en la parte de las redes, en los activos lineales. Las redes de distribución de agua potable, pero también para las redes y las infraestructuras relacionadas con la recogida de aguas residuales. Hablaremos sobre esto en un momento. También, al final, tenemos servicios que permiten monitorar la calidad del agua en el entorno receptor después de depurada. Estos son, en general, los servicios que podemos brindar para las empresas gestoras y que les ayudan, de una forma general, a mejorar la gestión del ciclo urbano y los retos en el ciclo urbano del agua. Pues enfocándonos en los activos lineales, pues estos activos, hay un problema relacionado con el movimiento de tierra que puede provocar daños estructurales significativos. Los socavones no ocurren solo en México o en áreas muy inestables. Ocurren un poco por todo el lado, incluso en España también. Aquí hay unos ejemplos que hemos recorrido solo para ilustrar el concepto. Pero lo más importante es que estos fenómenos, que es la consecuencia más grave, se ocurren a lo largo del tiempo de una forma progresiva y muy lenta que no es fácilmente detectable. Ahora, para quien tiene una red, una infraestructura muy amplia, instalar una solución de monitoreo que cubra de una forma integral de territorio, no es económicamente viable. Entonces, es aquí que el monitoreo satelital nos ofrece una solución costo eficaz. Utilizando datos del programa Copérnico, que son de acceso libre, es posible hoy en día brindar a las empresas con servicios muy efectivos desde el punto de vista de coste y que les permiten tomar decisiones muy interesantes y es esto que vamos a hablar. El concepto o la propuesta de valor de Reticus Network Alert es cambiar el paradigma de un mantenimiento reactivo a proactivo porque lo que hacemos es ofrecer información sobre las áreas y las infraestructuras que están más afectadas por el estrés mecánico inducido por las inestabilidades del suelo. Pues nuestra tecnología lo que hace es relacionar el mapa de desplazamiento del suelo, obtenido con dados satelitales, y lo relacionamos con la red, identificando los segmentos críticos en la infraestructura. Esta información permite, de una forma muy general, entender las tendencias de movimiento del suelo, que es todavía información que normalmente no existe, identificar los segmentos que están bajo mayor estrés y con esto planificar y priorizar mejor las actividades de inspección, o sea, dónde y cuándo inspeccionar, que es normalmente una pregunta que no sabemos responder, y también tomar mejores decisiones de rehabilitación o sustitución de acuerdo con el nivel de daño encontrado. Por otro lado, se ofrece también una variable adicional para modelos de mantenimiento predictivo para quien ya está trabajando en ello. Pues, iría ahora llamar a Michele y preguntarle, pedir su contributo, preguntarle, antes de más, agradecerte tu participación y que nos cuentes qué haces en cuanto gerente de suceso de Reticus Network Alert, cuál es la importancia de tu papel. Hola, Joao, y gracias por invitarme a ese webinar. Permítame agradecer a los invitados porque, si están asistiendo a este evento, significa que han entendido el potencial y la gran ventaja de implementar el mantenimiento predictivo. Intervenir según una planificación adecuada es mucho más económico que verse obligado a intervenir en una emergencia sin contar con el gran daño a la imagen y la confianza por parte de clientes e inversores. Volviendo a la pregunta, básicamente, puedes considerar mi figura como el gerente de suceso como un puente entre la solución y el cliente, el puente que unes a los dos. Yo, básicamente, escucharé las necesidades del cliente, escucharé cuáles son sus actividades cotidianas, analizaré el proceso, los procesos del cliente y la característica del territorio en el que opera. ¿Para qué? Para comprender cómo el servicio, como Reticus Network Alert, realmente puede tener un impacto positivo en el rendimiento del flujo de trabajo, ahorrando tiempo, trabajo y dinero. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero Reticus Network Alert es un servicio estándar y con ello lo que estamos hablando es de pequeños ajustes a la información que brindamos en relación al proceso concreto del cliente. Entiendo que es así. Hablando de proceso, puedes explicarnos cómo el concepto del mantenimiento proactivo que describiste se implementa con Reticus Network Alert, o sea, cómo cerramos el ciclo de trabajo. Seguro, seguro. En la práctica, alcanzar el objetivo del mantenimiento predictivo significa ser capaz de detectar precursores de daños de alto nivel antes de que ocurran. Con el mantenimiento predictivo, se toman medidas ahora, por supuesto, con un cierto costo, pero se evita pagar los enormes gastos con lo que tienes que lidiar cuando ocurren grandes problemas. ¿Cómo alcanzamos este objetivo gracias a Reticus Network Alert? Es simple de entender. Gracias a ese servicio, podrás comprender dónde su red está siendo atacada por estrés mecánico. Deberías tener en cuenta que este es un servicio de suscripción, por lo que recibirás asistencia con información actualizada durante toda la durada de la suscripción. Entonces, al principio, aprovechemos el servicio para comprender dónde se encuentran esas tuberías críticas. Luego, saldrán al campo para realizar las inspecciones de tuberías. Una vez finalizada la campaña de inspecciones, tras compartir los resultados, los analizaremos uno a uno para definir la clase de daño según los defectos encontrados. Cuanto mayor sea la clase de daños, antes deberá tomar medidas de reparación o de reemplazo. Ese depende de la clase de daño que se encontré. Además, todas las informaciones sobre la clase de daño asignada se cargarán en la plataforma, que se convierte, entonces, en un lugar perfecto para gestionar el proceso de inspecciones y evaluar cómo se mejora el trabajo para alcanzar la meta final del mantenimiento predictivo. Es muy importante, al fin, entender que logremos los mejores resultados cuando colaboramos juntos. Cada uno tiene su papel, tienes que hacer su papel, y solo así lograremos. El servicio, el gerente de suceso, el cliente, todos somos parte de la solución. Sí, Miquel, en la realidad hablaste de una parte de tu papel, pero si el cliente, entiendo también, que si el cliente tiene su capacidad de hacer la clasificación de clase de daño, lo harán ellos y, por tanto, no queremos ser nosotros a hacerlo de una forma general. Depende de caso, es caso a caso, dependiendo de la capacidad del cliente. Es así, ¿no es? Por supuesto. Ahora, ¿podrías mostrarnos, por ejemplo, como algún caso de uso, algunos resultados que hemos obtenido en clientes que ya son usuarios y suscriptores de Reticus Network Alert y mostrar cómo estos conceptos implementan en la práctica? Por supuesto. Os hablaré de Viva Servici. Es un cliente que se encuentra en el centro de Italia. Viva Servici es un cliente muy importante para nosotros y gestiona una red de agua y alcantarillado con una longitud de más o menos 2.000 kilómetros. Ellos dan servicio a unos 4.000 ciudadanos. El territorio está dividido en cuatro departamentos operativos. Y ahora, echemos un vistazo a la plataforma Reticus Network Alert para ver cómo se ve y cómo podemos usarla mejor. Un momento que comparto la pantalla. Aquí estamos. Lo que ve es la plataforma Reticus Network Alert. Como pueden ver, la red ha sido tematizada con diferentes colores según el nivel de prioridad de expresión. Los segmentos rojos son aquellos en los que el nivel de atención alcanza valor máximo, ya que se han identificado movimientos de tierra peligrosos en sus proximidades. Los algoritmos de Reticus Network Alert son capaces de detectar movimientos milimétricos utilizando imágenes de satélite radar. Esta tematización cromática se expresa numéricamente con el coeficiente de prioridad de inspección, que se llama el Inspection Priority Score. Todos los diagramas que se ven pueden ser filtrados dinámicamente. Por lo que, por ejemplo, puedo ver muy fácilmente cuáles y cuántos son los segmentos con un coeficiente entre 0.8 y 1. Simplemente dibujando una ventana flotante dentro del diagrama relativo, haciéndolo de esa manera. Como puede ver, todo es dinámico. Bien, también puedo filtrar la velocidad de movimiento o, por fin, el tipo de red, haciendo así. Estos son hundimientos, ¿no? Exactamente. Los resultados de la selección se muestran en la tabla ubicada en la parte inferior de la pantalla. Puedo también hacer zoom en uno de esos tubos, seleccionados para ver dónde está y leer las características del movimiento que lo afectan. Porque en esa manera puedo básicamente saber dónde se encuentra el trato y cuáles son sus características. Por fin, seleccionando el tramo, esas son las características de la red y del movimiento. Bien, ahora que les mostré la plataforma, regresemos para ver algunos resultados. Permíteme decir que al cliente, a VivaServici, le gustó mucho el servicio Reticus de Torcaler. Precisamente en base a los excelentes resultados y al conocimiento adquirido en todo su territorio. Además, en el primer contrato, porque eso es el segundo, en el primer contrato solo había un departamento operativo usando Reticus Network Alert. Mientras que en el segundo, en el segundo contrato, decidieron usarlos en todos los cuatro departamentos. Durante esta segunda fase, obtuvimos resultados muy, muy positivos. hasta el momento. Como pueden ver, sugerimos inspeccionar 29 sitios y 27. En 27 se encontraron daños muy importantes, lo que significa que obtuvieron una clase de daño superior o al menos igual a 3. El máximo es 5. En Italia, en parte, de acuerdo con la legislación nacional y europea, utilizamos un sistema de clasificación con 6 clases de daño. Desde 0, el valor mínimo, hasta 5, el valor máximo. Para este cliente, tenemos 4 sitios en clase 3 donde se debe planificar una acción a corto plazo. Pero tenemos 15 sitios en clase 4 que necesitan mantenimiento urgente y 8 sitios en clase 5 que son los peores escenarios porque existe el peligro de colapso, por lo que deben tomar acción inmediatas. Estos datos son, sin duda, impresionantes. Entonces, imagino que esto sea específico también por las condiciones del lugar y, en fin, las características de la red. ¿Qué tipo de otros resultados se encuentran con otros clientes? ¿Qué se puede esperar en un modo general? Sí, sí. La verdad es que, como os dije antes, eso fue un resultado extraordinario. Pero es claro que cada territorio tiene su característica. Cada red tiene su resiliencia. Cada cliente es como una historia aparte. Pero la verdad es que, haciendo una media en todos esos años, en todos los clientes que tenemos en Italia, en Europa y en el mundo, la verdad es que los resultados y el porcentaje de daños que encontramos es muy, muy valioso. Entonces, es muy útil para lograr el objetivo del mantenimiento predictivo. Sí, sí. Dime también, ¿qué ocurre cuando se va a inspeccionar? ¿O qué significa ir a inspeccionar? Y un segmento que nosotros sugerimos como bajo estrés mecánico, no se encuentra daño. ¿Qué significa? Bueno, todavía esa es una información muy valiosa. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una inspección y encontramos una clase de daño muy alta, tenemos que tomar acción inmediatamente porque ahí está un peligro. Y eso es bastante cierto, ¿no? Pero también es muy importante cuando encontramos una inspección con daños de clase 1 o 2. ¿Y por qué? Porque el satélite nos está diciendo que ahí hay estrés mecánico. Eso significa que el estrés está hoy, esta mañana, estará el año siguiente. Así que esa información es muy valiosa porque todas esas inspecciones que tienen una clase de daño como baja, seguramente necesitarán ser inspeccionadas en unos, en dos años, cuanto antes porque el movimiento está ahí, está dañando las estructuras. O sea, el verde es tan valioso como el rojo. Sí, la información. Sí, y no es importante la taja de suceso de daños encontrados, pero lo que se encuentra y el valor de la información que se obtiene con el proceso para mejorar las decisiones. Muy bien. Exactamente. El final es siempre el mismo. ahorrar recursos. Es tiempo, es dinero, es trabajo. Ahorrar recursos, mantenimiento predictivo. Sí, fantástico. Miquel, muchas felicitaciones por el trabajo que estás desarrollando con clientes en el sector. Imagino que trabajas con empresas un poco por todo el mundo. Ya vamos también a hablar un poco más. Quería también hablar aquí de dos temas importantes que es sobre... Y muchas gracias, Miquel, por... Un gusto, un gusto. ...participación. Quería hablar sobre el modelo de negocio de Heticus, que básicamente es una suscripción, son suscripciones anuales. Para el tipo de servicio que ofrecemos, las actualizaciones trimestrales significa que a cada tres meses vamos a actualizar la plataforma con los datos recorridos durante este periodo o el número que el satélite pasó en la área de estudio. Actualizamos, en el fondo, la información. Y con esto, vamos a generar un conjunto de datos para realizar una nueva campaña de inspección. La intención es crear una cadencia de inspecciones trimestrales de una forma proactiva con base en los datos satelitales. La suscripción incluye también el estudio histórico, o sea, cuando se activa la suscripción, el usuario va a recibir ya los datos clasificados con base en los datos de los últimos cuatro años que el satélite pasó en la área de estudio. Pues la suscripción no está limitada por el número de usuarios, o sea, cualquier usuario en la organización puede acceder a la plataforma y utilizarla. Los datos están disponibles en la plataforma, pero también en la forma de servicios estándar, de servicios estándar. También podemos disponibilizarla en ficheros geográficos y, bueno, podemos también hablar de integraciones con otros servicios caso a caso. Naturalmente, el precio de la suscripción va a variar con base en la área de estudio, o sea, con la área que está monitorada, pero también con la longitud de activos de la red, la longitud de la red que va a ser monitorada, y la frecuencia de actualización. Como hemos comentado, el estándar es a cada tres meses, pero en algunos casos podrá hacer sentido hacerlo solo una vez, dos veces por año, porque es el proceso que está implementado o porque está en fase de implementación, o solo tener una suscripción con base en información histórica. También puede ocurrir. Este es el plan, en fin, el modelo de negocio. Comentarles que el servicio funciona en cualquier ubicación del mundo, porque utilizamos los datos del programa Copérnico que está disponible para todo el mundo, y solo necesitamos por parte del cliente un fichero con los datos RIS de su red, para que podamos integrar y classificar los datos en nuestra plataforma. Comentarles también unas palabras sobre cómo el servicio, desde que empezamos en 2016 hasta hoy, en 2018 introducimos Network Alert, y desde ahí tenemos un viaje, una trayectoria de suceso con algunos clientes, en primer lugar en Italia, pero después hemos logrado expandir para otros clientes en Europa y un poco ahora por todo el mundo. Hoy en día tenemos clientes en Sudamérica, en Norteamérica, en Australia y en Europa algunos de los clientes más innovadores y utilities con una gran dimensión están ya utilizando nuestra plataforma. Tenemos hoy en día más de 100.000 kilómetros de tuberías y colectores monitoreados con la plataforma. Comentarles también que el servicio se activa en un plazo de 60 días, o sea, a partir del momento que se toma la decisión de suscribir al servicio, en hasta 60 días, por veces es menos, activamos la plataforma y disponibilizando los datos históricos en los últimos cuatro años, como hemos comentado, para el cliente. Y bueno, esto es lo que teníamos para comentar sobre Heticus Network Alerts. Esperamos que tengan acompañado con interés y si tenéis alguna duda podréis utilizar ahora el chat y ponerla que responderemos lo pronto posible. Y nada, agradecerles la participación y que quedamos disponibles para hablar o visitarlos, conocer vuestras operaciones, discutir cómo la tecnología Heticus puede asistir en vuestros retos e iniciativas de gestión de activos y mantenimiento de infraestructuras. Una vez más, Miquel, muchas gracias por tu participación. Gracias a todos por asistir y muy buena vida a todos. Gracias. 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 Gracias.